¡Policías corruptos! ¡No! ¡No más policías! ¡No más represión! ¡No más policías! ¡No más represión! ¡Policías corruptos! ¡Sanores asesinos! ¡No te quieren derecho! ¡Ya busan de mi persona! ¡Ya te han partido antes! ¡Y bien el señor de la pesada! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Sontan sus irrepugnantes ya que nos hacemos la letra! ¡No es corrupción! ¡Qué mierda! ¡Sontan al Estado! ¡Difrutan a la gente! ¡Serman y que está en contra! ¡Y al gobierno! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! ¡No! ¡Policías corruptos! ¡No! 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 ¡Policías corruptos! ¡No! 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 Gracias.